En el zoológico del Altiplano se realizó una de las fiestas más coloridas para cerrar el 2018. Todo ya estaba preparado para presentar a una de las integrantes de la familia de leones blancos, la cachorra Nieve. Antes de que la pequeña bigotona saliera a recibir a sus invitados, el personal de la Coordinación General de Ecología organizó un desfile de carros alegóricos. A la cabeza, la banda de viento de la Escuela de Artes de Nanacamilpa, y con buen ritmo los acompañaba la botarga que representa a los leones blancos. Los invitados especiales ya esperaban ansiosos frente al escenario, que había sido preparado solo para esta hermosa felina. El Coordinador General de Ecología, Efraín Flores, habló del cuidado de esta peluda, de dos meses de edad. De noche y de día tienen que estar los médicos veterinarios de este zoológico atendiendo a esta cachorrita que se llama Nieve, y que seguramente es un regalo muy hermoso para toda la gente de Tlaxcala, para toda la gente que nos visita, de otras entidades federativas, y sobre todo también de medios nacionales e internacionales, que nos han hecho el favor de difundir la noticia de los nacimientos de cuatro cachorros de leones blancos de manera muy exitosa. Un grupo de actores hizo la gran presentación al estilo de la película El Rey León, de fondo la ya conocida canción El Ciclo Sin Fin. Nieve salió en brazos de quien representa a Rafiki, y en las alturas recibió aplausos y caras de ternura de sus invitados. Las porras no se hicieron esperar. En el interior, los veterinarios cuidaban que la pequeña peluda caminara libremente, pero por su corta edad, las pequeñas garritas aún no le permiten correr. Con la cachorrita Nieve, Tlaxcala y el zoológico del altiplano, cuenta ya con siete felinos de esta especie, por lo que en breve se convertirá en un santuario de leones blancos. Ahora Noticias, Belén Rodríguez.